Nuevo Congreso ya constituido, arrancó ayer el periodo constitucional 2023-2028 y tenemos el placer de recibir acá a los senadores. Katia González, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Enrique? Edu y a la audiencia también que te ve. ¿Cómo te va? Bien. Y Eduna Callaba, ¿cómo estás? ¿Qué tal Enrique? ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos, para Katia y para toda la audiencia de ABC TV. Empiezo por vos, por una cuestión de cholulaje. ¿Qué se siente? Y bueno, en realidad mucha emoción, mucha esperanza de que se pueda hacer algo. Sabemos que es muy difícil cambiar muchas cosas desde el Congreso, pero estamos seguros de que podemos empezar a cambiar, ¿verdad? Junto con Katia y con otros senadores, venimos hablando desde hace mucho tiempo, no solo para la elección de este periodo legislativo, sino desde las municipales 20-21. Y nos hemos dado cuenta de que coincidimos en demasiados puntos. Y hay una cuestión generacional también, Enrique, que me parece muy importante puntualizar. Que es momento en el cual tengamos que empujar un poquitito hacia adelante e irrumpir en el escenario político como corresponde y como la gente espera de nuestra generación. Katia, esto que te voy a preguntar a lo mejor te suena medio bobo, pero quiero... ¿Hay diferencias entre las dos cámaras? Digo, no, 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 en funciones yo sé que sí hay. Te digo, en el funcionales, diferencias funcionales. Existieron diferencias importantes en el funcionamiento en este periodo constitucional. Creo que la Cámara de Senadores logró articular un grupo importante que fungió realmente de contrapeso, de equilibrio, cosa que no tuvimos por la aplastante mayoría en la Cámara de Diputados. Hubo algunas decisiones importantes y además el debate debido también a la cantidad, ¿verdad? No es lo mismo 80 que 45, entonces se genera como un ambiente también de mayor proximidad y también más afectuoso, digamos, a lo que puede significar el debate de un proyecto de ley. ¿El Senado es mejor club que la Cámara de Diputados? Vamos a ver, yo no sé. Pero sin lugar a dudas, por la misma conformación de lo que estuvimos viendo en estos últimos días, creo que las Cámaras van a ir al Senado, como así estuvieron casi siempre en este periodo en la Cámara de Diputados. Bueno, estábamos hablando fuera de aire, estimado mío, acá con Edu y con Katia. Perdón, me estoy arreglándome este cable. Sobre una cuestión que Edu Nakayama dijo, algo que anoté acá porque quiero plantearle, porque sinceramente era la primera cuestión que quería plantearle y justo vino a decir algo que me parece muy importante. Dijiste, Edu, fuera de aire, en política nunca hay que enojarse tanto. Y empiezo preguntándote a vos, pero Katia, la misma pregunta. Los discursos de ustedes dos en particular, pero no solo de ustedes dos, pero de ustedes dos también, fueron durísimos con la gente que votó por Beto. ¿Cómo se puede construir mayoría después con la gente a la que le dijiste vendido, entregado, no sé, bueno, todo lo que se dijo? Bueno, yo no dije ninguna de esas palabras, Enrique. No, no, vos no. Sí, por ahí. No, pero dijiste nuestros discursos. El mío no, o sea, yo particularmente he hablado principalmente en contra de una intención que es el copamiento y a favor de un principio republicano que es el de la división de poderes del equilibrio y del recíproco control que debe existir. Yo no he adjetivado, no he individualizado siquiera, pese a que tengo lógicamente mis reflexiones acerca de esta gente, que ha obrado creo que a todas luces en contra no solo de recomendaciones, sugerencias, sino en contra de la lógica. Porque la lógica te dice de que si vos entras para cumplir una función en el Senado y tenés que ejercer el rol de contralor, vos no podés agarrar y tratando de justificar un voto al oficialismo, mencionar, por ejemplo, al presidente de la República. Eso me parece muy grave. ¿Al presidente electo de la República? Al presidente electo de la República, ¿verdad? Que de hecho han operado abiertamente junto con Pedro Aliana para sumar votos a favor de la fórmula de Ovela. Antes de ir a la respuesta de Katia, una precisión te quiero pedir ahí. Porque a mí me interesa, y hemos hablado contigo muchas veces ya, y yo creo que vos sos un tipo riguroso, porque además tenés mucha base histórica, o mejor, una de las mejores bases históricas de formación histórica. Pero, Edu, esa es la función del presidente, formar su mayoría, aquí y en Estados Unidos. No, no es así, Enrique. El presidente de la República tiene muy claramente las funciones que debe cumplir, y el vicepresidente, que debe cumplir una función de nexo con el Congreso, Con todo el Congreso. Con el Congreso, ¿verdad? No está habilitado a inmiscuirse en la formación de la mesa directiva de otro poder. Que es otra cosa. Cuando los poderes están constituidos, Enrique, no hay ningún problema de que haya una cumbre de poderes, de que el vicepresidente vaya a hablar con el presidente del Congreso, que el vicepresidente vaya a hablar con los presidentes de comisiones, pero lo vamos a recibir con los brazos abiertos, como corresponde. Yo te estoy hablando de otra cuestión anterior, y que es sumamente grave, porque estamos hablando de injerencia de poder, Enrique. Diciendo contigo, porque te dejo ahí un ratito. Katia, la misma cosa, la pregunta es, ¿cómo construir puente con la gente a la que después le tenés que pedir votos? Yo no quiero personalizar. Bueno, digo nomás, se les trató de vendidos. Se les dijo, ustedes son una basura moral. ¿Cómo después le decir, che, ven y no vota por nuestra mayoría? Vamos a reconstruir esta mayoría. Por eso te dije lo de Edu, nunca hay que enojarse tanto. Bueno, en primer lugar vamos a hacer una división teórica, porque me parece importante en los espacios reflexivos que podamos sacar un poco la teoría para, digamos, explicar muchas veces nuestras posiciones ante las componendas. Una cosa es la negociación virtuosa, necesaria, y otra cosa son las componendas políticas que en este caso hubo. Y por qué te digo que hubo, porque nosotros hemos intentado conformar un grupo y de hecho que implica una deslealtad absoluta y una toma de nota el hecho de que ocho horas antes, doce horas antes, estén marcando una posición distinta cuando un mes y medio estuvieron dentro, digamos, de un espacio de construcción, de oposición. Y que finalmente terminaron dentro del grupo escuchando, actuando de dobles agentes. Entonces hay que marcar esa línea, Enrique, de manera muy clara.